Os aseguro que es más fácil montar un operativo que organizar mi goba. Eres una exagerada, pero si sabes que vamos a ayudarte. Y tú pobedilla cuando vas a casarte con esa novia tuya de San Fierro. Eh, todavía es pronto, solo llevamos 7 años saliendo juntos. Joder, se ve que no tenéis prisa. ¿Y se sabe ya cuándo va a volver Don Lorenzo? Desde que se fue hay menos insultos en la comisaría. Pues no lo sé la verdad, pero creo que no debería tardar mucho. Mientras tanto seguirá Montoya al mando. Me cago en la madre que me parió, tengo un problema muy gordo. Ya llegó la alegría de la casa. ¿Se puede saber qué te pasa? Pues que mi madre va a venir un par de días a visitarme del pueblo. ¿Y cuál es el problema? Que la última vez le dije que tenía pareja y estaba muy feliz, y como la pobre tiene problemas de corazón y vea que le he mentido voy a tener un problema, no quiero que le pase nada. La culpa es tuya, ¿para qué le mientes? Porque no quería que se preocupara por mí. Bueno, solo tienes que encontrar a una mujer que se haga pasar por tu novia mientras que tu madre esté aquí. Sí, claro, es muy fácil decirlo. Por eso no hay problema. Bernarda se hará pasar por tu novia. ¿Cómo? ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¿Crees que les estará yendo bien? Ya hace bastante que llegó la madre de Juan. No lo sé, pero a mí ahora me toca dormir en casa de Bernarda, maldito Juan, siempre me acaba metiendo en líos. Venga no te quejes, tampoco es para tanto. Bueno me voy para la comisaría que me están esperando. ¡Gracias! Que sepa que esto lo hago porque me lo ha pedido Sofía. Sí, sí, lo entiendo, te lo agradezco mucho Bernarda. Solo serán un par de días. Eso espero. Ya sé que tú y yo no pegamos ni con cola, pero yo creo que es creíble. ¿Qué dices de una cola hijo? Nada nada, que tengo ganas de beberme una Coca-Cola. ¿Ya has guardado tus cosas? Sí. Tenía muchas ganas de verte hijo. Desde que murió tu padre estoy muy sola en el pueblo. Bueno, ya sabes que aquí siempre tendrás una casa. Y qué bien que tengas una mujer que cuide de ti. Sí, nos queremos mucho. ¿Verdad Bernarda? Claro morsito. Se ve que os queréis mucho, yo aquí no hago más que estorbar. ¿Pero qué dices mamá? Tú nunca estorbas, si Bernarda te quiere como si fueras su madre. ¿De verdad? Pues claro. ¿Entonces no os importa que en vez de un par de días me quede mejor un par de semanas? Es que me veo otra vez sola en el pueblo y creo que mi hora llegará pronto. Tú no te pongas triste, claro que no nos importa, tú quédate el tiempo que quieras. Bueno, yo creo que estoy bien así ¿verdad? Eh, sí, sí, perfectamente, eres una invitación a la lujuria. Bueno, repasemos el plan. Xeva se hará pasar por prostituta y será el cebo para poder pillar al atracador de prostitutas con las manos en la masa. Va armado y es muy escurridizo. Y lo más importante, no perdáis nunca de vista a Xeva, no vaya a ser que tengamos un disgusto. Chris, manténme informado. De acuerdo jefe. ¿Pero Juan tú estás loco? Acordamos dos días, no dos semanas. Ya pero es que me da pena. Mira tu madre te está haciendo chantaje emocional. Que no mujer, que como le dé un disgusto le va a dar un chungo al corazón. Tu madre lo que tiene es mucho cuento. Enfréntate a ella, si no irá a peor. Hijo, ¿te vas ya a trabajar? Eh, sí, me voy ya. Mira doña Amparo, ha sido un placer conocerla y me alegro mucho de que se haya pasado por aquí. Pero usted no está tan mal como dice, deje de compadecerse porque lo único que consigue es hacer sufrir a su hijo. Perdone que sea tan brusca. Una pareja necesita su espacio y su intimidad, ya sabe, no ofrecemos las cosas. Oye mamá que solo estaba... Anda hijo ayúdame a llevar la maleta que me voy para el pueblo. Parece que por fin has encontrado a una buena mujer. ¿Habéis oído? Que el inspector dice que soy la invitación a la lujuria, que caballero. Tranquila Sheba, no te emociones. Donde tengas la placa no metas la estaca. Es que estoy un poco nerviosa. Si estoy tan atractiva como dice CJ se me van a acercar todos los tíos y me van a pedir muchas guarrerías. Tú dices que sí a todo. Los cojones, yo no quiero guarrerías, yo solo voy a hablar de hacer el amor. Pero qué hacer el amor ni qué mierda, tú dices que sí a todo, antes de que tengas que hacer nada nosotros ya estaremos allí para protegerte. Claro, seremos como tus chulos pero desde el respeto y el compañerismo. Joder tío, hacía tiempo que no veía una escena tan dramática, es que no hacía falta salir corriendo detrás del autobús gritando mamá mamá mamá. ¿Qué pasa es que no puedo despedirme emotivamente de mi madre? Pero si ahora que se ha ido te has quedado más a gusto. Sí, sí lo que tú digas. Oye ahora que lo pienso, Bernarda y tú en el fondo hacéis muy buena pareja. ¿Ah sí? ¿Tú crees? Bueno vamos a la sala de reuniones que está CJ esperando. Sí claro, yo opino lo mismo. ¿Quiénes son estos dos? Kennedy, Moreno, estos son Mario y Roberto, periodistas italianos. Han venido a hacer un documental sobre la policía del estado de San Andreas. Durante dos días serán vuestras sombras, lo grabarán todo con sus cámaras. Solo tienen que hacer su trabajo normal. Hemos grabado los operativos de la policía de Liberty City, de la policía británica, de la policía italiana y varios más. Los policías italianos han dejado el listón muy alto, pero nosotros no tenemos nada que envidiarles a esos tíos. Oh mio Dio, ¿questo ragazzo es más sexy de inglés? Comporti, seamos venuti aquí para laburar. Bueno, vengan conmigo. ¿De qué coño se estaban riendo los idiotas esos? Ni idea, no he entendido una mierda. ¿Aún no han empezado a grabarnos y ya se están cachondeando de nosotros? ¿Qué cabrones? Anda dile a Montoya que nos asigne algún caso de los buenos para poder lucirnos delante de las cámaras. Vale. Mira, se han dejado ahí una de las cámaras. Vamos a ver lo que han grabado, a ver cómo de buenos son los policías de otros países. Madre mía, pero es que mira cómo se tiran los italianos del helicóptero. Tienen lanzagranadas, y todo tipo de armas de última tecnología. Joder, si parece una puta película. Los periodistas estos han venido aquí a desprestigiarnos, y CJ y Montoya no se han dado cuenta, por eso no nos han dado un buen caso. ¿Y qué hacemos? Si no tenemos caso, pues nos lo inventamos. Si aquí no tenemos helicópteros, pues habrá crimen organizado. Estos han venido aquí a reírse de nosotros, pero se van a ir alucinados. ¿Cómo? ¿Que nos van a embargar el coche? Denos hasta el lunes, el lunes le pagaremos. Dios, no es que no lleguemos a fin de mes, es que no llegamos ni al día 15. Mamá, ¿quieres que me busque un trabajo para ayudaros con el dinero? No, tú lo que tienes que hacer es estudiar, ya nos las apañaremos tu padre y yo, tú solo tienes 17 años. Solo era por ayudar, que manía tenéis todos de tratarme como a una niña. Pero si parece que fue ayer cuando naciste. ¿Sabes por qué te llamamos Sara? Porque Leon se empeñó, cuando estaba embarazada de ti siempre nos decía que si teníamos una niña se tenía que llamar Sara. ¿Sí? ¿De verdad? Así que no entiendo por qué te has encaprichado con él. ¿Pero qué dices mamá? ¿Por qué dices eso? Porque no comes. Porque le miras con ojos de cordero degollado. Porque te echas a llorar cuando te dice que entre vosotros no puede haber nada. Soy tu madre, a mí no me puedes engañar. Bueno vale, ¿y qué pasa si me he enamorado de Leon? Pues que no puede ser, que es tu tío, que ha estado casado con mi hermana, y te saca 20 años. Que ya no es mi tío, se divorció de Silvia y ahora está soltero. Vas a sufrir mucho tú y toda la familia. Con tu edad es normal que te puedas sentir atraída por alguien más mayor. No hagas nada de lo que luego puedas arrepentirte. ¿Es que acaso me vas a prohibir que le quiera? No puedes. No le voy a decir nada de esto a tu padre para no darle el disgusto. ¿Sabes lo que haría si se enterara? Me da igual, díselo a quien quieras. Yo sé que tarde o temprano Leon y yo acabaremos juntos. Beh, le telecámere son ya instalati. Lasciate que el furgone da altre fotocámere. Hombre, vosotros otra vez por aquí. Parece que estéis haciendo un videoblog para Youtube. Non capisco quello che dici, ma il tuo amico è come un treno. ¿Qué es lo que os hace tanta gracia? Perdona es un quiste, no sé traducirlo. Joder estoy hasta los cojones del cachondeo que tienen estos italianos con nosotros. Al final haremos el ridículo, se van a reír de nosotros en Italia, Inglaterra y donde sea que se publique ese documental. No, no se van a reír de nosotros, porque nos vamos a inventar un caso de la hostia. Un asesinato, que eso queda genial en video. Joder lo más difícil. Para eso necesitamos un cadáver. ¿De dónde lo sacamos? Ponemos un anuncio en internet. Se necesita cadáver, a ser posible muerto, pagamos con bocadillo de chopper. No, cogeremos uno del depósito de cadáveres no identificados y nos inventamos su ficha, su nombre, todo. Pues para impresionar a los italianos tendremos que detener al culpable de este asesinato que vamos a inventarnos. ¿Dónde vamos a encontrar un sospechoso de homicidio en primer grado? Perdón subinspectores, que ya han llegado los del tour. ¿Qué tour? El tour de los chavales jóvenes que vienen a visitar la comisaría. Ah vale, gracias poverilla. Un momento, ya tenemos de todo. ¿Qué? Ya tenemos testigos, sospechosos y de todo, serán esos chavales del tour. ¿Lo estás diciendo en serio? Les decimos que van a hacer un tour interactivo, y que unos hablan de sospechosos y otros de testigos, y encima serán contentos por hacer cosas. Ya tenemos caso. Ahí viene el primero. Bueno no pasa nada, el próximo parará. Pues nada, este tampoco. Por 100 euros soy toda tuya. Por 80 euros me pongo muy cariñosa. 50 euros. 20. 5. Bueno, tú espera aquí, voy a hablar con los chavales esos del tour a ver si nos ayudan. Vale. ¿Tú qué haces aquí? Quería comentarte una cosa. No quiero que me cuentes nada, si sigues así tu padre te va a pillar y me voy a acabar metiendo en un lío. Y mejor ocultarle que tú estás mal de la cabeza. No tienes por qué ocultarle nada, y además yo solo venía a pedirte consejo, pero mejor me voy. Espera, ¿consejo para qué? Que he encontrado un trabajo como modelo para conseguir dinero para mis padres y me pagan mucho, pero las fotos son en ropa interior para unos anuncios de una agencia de lencería y no sé. No sigas, que ya me están entrando ganas de reventarles la cabeza, no es normal pagar a una menor para sacarle fotos en bragas. No hagas esas fotos. No puedes hacerlas porque eres menor. Ni se te ocurra. ¿Has encontrado alguna ficha o algo? Joder Juan, qué susto me has dado. Mira, Máximo Pellegrini, acribillado a balazos, ajuste de cuentas de la mafia calabresa. ¿Cómo sabes eso? Me lo acabo de inventar. Qué cabrón, eres muy bueno. ¿Has hablado con los chavales? Sí, están encantados de ayudar, pero hay un problemilla. Joder con los problemillas, no pasa nada, hay que tirar pa'lante y ya está. Tralos aquí. Bueno Sheba, míralo por el lado bueno, lo que pasa es que tú no tienes cara de prostituta y por eso no te ha salido ningún cliente. El problema eran las otras prostitutas, que me eclipsan, porque yo me veo como una mujer deseable. José Luis, ¿tú me ves deseable? Eh, yo es que te tengo un respeto y una admiración que me impiden desear. Pero yo creo que estoy bien, ¿verdad? Depende de la luz. Pero yo me veo bien, Chris, ¿tú te darías un revolcón conmigo? Pues depende las cervezas que me hubiera tomado o de lo oscuro que estuviese el callejón. Tenéis razón, soy lo peor, no valgo ni para puta, ni novia, ni nada. Buscaos a otra para el operativo porque yo no sigo. Estos son los chavales. Me cago en la puta Juan, esto no es un problemilla, es un problemón. No si tenías razón, hay que tirar pa'lante. Ellos están encantados de colaborar. Pero vamos a ver, son discapacitados, uno ciego, otro mudo, otro en silla de ruedas. ¿Qué pasa, los discriminas por sus discapacidades? ¿Los discriminarías si también fueran negros? ¿Me discriminas por ser negro? Anda no digas tonterías. Bueno, entonces ¿podremos colaborar? Sí, espero que salga bien. Joder, es que lo nuestro no es ni medio normal. ¿Qué falta de tacto con vuestra compañera? Pero Chris, ¿cómo le dices que solo te la beneficiarías en un callejón oscuro? ¿Y qué pasa con Jill? Va y le dice que para estar bien depende de la luz. ¿Y tú qué poedilla? Le dices que no la deseas. Bueno, ahora lo importante es corregir nuestro error. ¿Y qué hacemos? Bueno y nosotros antes que policías, somos personas. Pero si hay que velar por los derechos de los habitantes de San Andreas en particular, y de cualquier persona del mundo en general, pues se vela. Sí, pero ¿qué casos tienen entre manos? Esto, eh, 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 un caso dice, pues... Perdón, CJ tenemos algo gordo. Un homicidio, se disparza quemarropa, un arma corta, el sello es de la mafia calabresa. La autopsia lo confirma, Máximo Pellegrini, 32 años, napolitano, se les relaciona con el clan de los Fabrici. El clásico ajuste de cuentas. Pero esto es muy gordo. Hay que interrogar al sospechoso. ¿Sospechoso? Luigi Prebroni, creemos que puede ser un sicario, le detuvieron ayer en un operativo. Mañana viene un testigo a la rueda de reconocimiento y si la identificación es positiva podremos pillar a ese Luigi. Pero esto es cojonudo. De esta nos coronamos. Claro. Así que todo salió bien. La madre de Juan se tragó que tú y él eras pareja. Sí, casi la lía pero al final todo fue bien. En el fondo Juan es buena persona, me lo pasé bien mientras estuvimos juntos en su casa haciendo el paripe. Se le coge cariño muy rápido. A ver si en el fondo te ha gustado. ¿Y qué tal? Hola Bernarda, anda ponme un café, que llevo un día ajetreado. Hombre cuánto tiempo Bernarda. Hostias. ¿Y ese quién es? Vaya pinzas que tiene. Creo que es Manolo, el ex marido criminal de Bernarda. ¿Tú qué haces aquí? ¿No deberías estar en la cárcel? El juez me ha dado un permiso de tres días. Bueno, dame algo para comer y así te doy lo tuyo esta noche. ¿Y tú qué coño miras? Ey, ey, te me tranquilizas colega, anda vete a que te dé el aire fresco. ¿Quién es este personaje, le conoces? Tranqui, le conozco. Es mi novio. ¿Qué? ¿Cómo que tu novio? Sí, estamos viviendo juntos. Así que si te quieres venir a dormir a casa te vas a sozar. Vale, si tú estás feliz por mí estupendo. Y tú cuida a Mela. No si ya se cuida a ella sola. Anda, ságanos dos cervezas para celebrarlo. Te voy a retorcer los huevos con unas tenazas cabrón, y te voy a taladrar la rodilla con una taladradora oxidada. Bueno, ¿y tú a qué te dedicas machoque? Es policía, así que cuidado. Oye, ¿y el Manolo este se va a quedar en el sofá sin causar problemas? Pues menos mal que estás tú aquí, si no se me metí en la cama. ¿Y por qué le dejas quedarse aquí? Tampoco le voy a dejar en la calle, es el padre de mi hijo. Pobre coque, vaya padre le ha tocado. Anda, ven a dormir. Si Manolo ya es inofensivo, ya ni siquiera tiene pistola. Ah, que tenía pistola. ¿Pero tiene licencia de armas? No sé, lo único que sé es que ahora solo tiene una pequeña navaja que usa para defenderse o para intimidar. ¿Y cuántos cargos tiene? Pues un montón. A un hombre le hizo una herida con un taladro en la rodilla, y a otro con unas tenazas en los testículos. Pequeños crímenes pero que se van sumando. Bueno pues como veo que Manolo ya está muy cambiado yo creo que mañana ya dormiré en mi casa. No Juan, te quedas estos días aquí, que tiene que parecer que somos pareja. Recuerda que yo te ayudé con lo de tu madre. Es verdad, yo me quedo aquí los días que hagan falta, muchas gracias por ayudarme. Lo mismo digo. Coño este quien es, ¿uno de la mafia calabresa? Ni mafia ni mierda, es el ex marido de Bernarda, le llaman el carpintero. Le reventó la rodilla a un policía con un taladro, robos con intimidación, atracos a mano armada, lesiones con tenazas y gasolina. Joder pues menudo santo se os ha metido en casa. Tome esto es para usted. Gracias poverilla. Que ahora este se piensa que me estoy tirando a Bernarda y va a venir a por mí. Tú ten cuidado y esconde los taladros que haya por la casa. Hostia puta. Ya verás, este hombre me la va a liar, me lo veo venir. Sara me dijiste que no lo ibas a hacer. Pues salen las fotos mañana en las revistas, además las fotos son muy bonitas. No son bonitas, son ilegales, eres menor. De la agencia me voy a encargar yo personalmente. A ver Leon tranquilo. Y tú y yo vamos a hablar, que estás muy loca. Sí, loca por ti. Buenos días, vamos a ir a la rueda de reconocimiento. Sí claro, vengan por aquí. Y vosotros, yo voy a por el testigo. El sospechoso es ese hombre, el número 4, el presunto asesino. Esperemos que el testigo lo confirme. Voy un momento fuera. Ya estamos aquí. Pero vamos a ver Juan, ¿tú eres gilipollas? ¿Cómo se te ocurre poner al ciego de testigo? Es que el mudo prefería hacer de sospechoso. Yo te mato. Con las gafas no se le nota nada, le decimos lo que tiene que decir y ya está. El bastón déjalo por aquí. Tú tienes que hacer como que les echas un vistazo a todos, pero tienes que identificar al número 4. Eso está hecho. Bueno le agradezco mucho la ayuda que nos está proporcionando, estamos más cerca de dar con el asesino. Usted tómese el tiempo que necesite. A ver como cojones vamos a interrogar al mudo. Bueno si no quiere confesar que no confiese. El número 4. ¿Está usted seguro? Sí, le vi perfectamente, nunca olvidaría esa cara. Bien, después iremos a interrogar al sospechoso, pueden irse a la sala de interrogatorios. De acuerdo. Oye no notáis raro a este testigo. ¿Raro? ¿Serán imaginaciones tuyas? No sé, aquí está pasando algo extraño. ¿Dónde está mi bastón? ¿Qué? Y verla todos los días me provoca un irresistible deseo de poseerla carnalmente, reciba un cordial saludo de su admirador anónimo. ¿Qué tal? ¿A qué está mejor mi carta? ¿La tuya cuál es? ¿La que dice lo de las nalgas reprietas y los pezones como gominolas? Esa es la mía. Entonces Chris la tuya debe ser esta, tus ojos son dos uvas, tus mejillas dos manzanas, que rica macedonia haríamos con mi banana. Vamos a ver, lo de escribirle a Shea una carta anónima para animarle está bien, pero ninguno lo ha hecho bien. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que escribir algo más bonito. Por ejemplo, tus ojos son luceros, tu pelo sedoso, tu boca de fresa, ya sabéis, lo clásico. José Luis, escribe lo que te diga, que vosotros dos tenéis muy mala letra. Uy, a mí es que los dictados siempre se me han dado muy mal. Yo soy más de geografía, de las cordilleras, los ríos... José Luis que escribas. A ver, Shea, amada mía, desde que te vi, vivo sin vivir en mí, punto. Punto y seguido o punto y aparte... Punto y a secas. Con esos dos ojazos, y esa boquita de nata. Te daba un pollazo que te dejaba segata. Te dejaba segata. Joder, 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 yo es que os mato, lo de la mafia calabresa es para arrancaros la cabeza. Y lo del testigo ciego es para meteros ahí dentro y que os fusilen. A ver, la identificación ha sido positiva, tenemos un sospechoso para interrogar. Se puede saber por qué habéis montado todo esto. Porque esos periodistas han venido aquí a ridiculizarnos y a reírse de nosotros. Juan y yo hemos visto un vídeo de la policía de otros países, y parece que los han sacado de una película. Así que si no hacíamos algo, íbamos a quedar por los suelos. Además el plan está saliendo bien, ahora interrogamos al sospechoso y caso resuelto, nos lucimos delante de los italianos. Ni interrogatorio ni mierda, ahora le diré a los periodistas italianos que nos han quitado el caso. Y que sea la última vez que os inventáis un caso a mis espaldas. Hostia puta. Ya estamos todos. ¿Qué pasa, hombre Johnson? Por fin os veo. Hostias o sea quiero decir, que alegría verle don Lorenzo, que tal ha ido esa reunión con la Interpol. Pues muy bien. Me han contado que os estáis luciendo con un asunto de la mafia calabresa. No no si es un caso sin importancia. Quiero un informe completo, y tenedme al corriente del avance en las investigaciones, es posible que tengamos que solicitar colaboración con la policía italiana. Seguir así, los periodistas están encantados. Me cago en mi puta vida, ¿qué hago yo ahora? Hay que seguir con el caso. Bueno, esto es lo que haremos, interrogamos al sospechoso, le sacamos una confesión, nos libramos de los periodistas italianos, y ya veré yo lo que le cuento a mi suegre en el informe. CJ lo del interrogatorio y la confesión va a ser un poco complicado. Es que el sospechoso es mudo. Vamos a ver Wille, tienes que contarnos la verdad. Mi amigo se está empezando a cabrear, y te aseguro que no querrás verlo así. Así que más te vale contarlo todo. No tienes nada que hacer, el testigo se ha quedado con tu cara. Así que dime quién anda detrás de todo. ¿Los Capuletti? Esta mafia calabresa es muy perseverante, parece que está recurriendo a la ley del silencio. ¿Pero a ti qué coño te pasa, es que no vas a decir nada? Tranquilo Leon, déjame a mí. A ver Wille, ya sabemos que tus labios están sellados, pero confía en mí, esto no va a salir de aquí. Dime quién está detrás de todo esto, dímelo al oído. Muy bien, ¿a qué te has quedado más tranquilo? Bueno, ya tenemos confesión. Caso resuelto. Perfecto. ¿Y este quién es? Es Luigi Prebroni, un sicario de la mafia calabresa, así que cuidado. Mafiosos del mundo, donde quiera que estéis, nos encontraremos. Y como a Sheba no le ha salido ningún cliente se ha puesto muy triste. Así que si cuando la veas le puedes decir algún piropo para subirle el ánimo pues mejor. Vale, como quieras. Que he dicho que no, que no me infiltro, que os busquéis a otra, una más guapa con mejor cuerpo. ¿Seguro? ¿Te lo has pensado bien? Oh vaya Sheba, aquí hay una carta anónima para ti. ¿Cómo? Oh, tengo un admirador secreto. Mira lo que dice, que tengo los pechos como cántaros de miel, que bonito. ¿Ves como tú estás muy bien? ¿Y de quién será la carta? ¿De López? No, de Gutiérrez. Eh, sí, seguro que es de Gutiérrez. Hey, ¿qué tal chicos? Oh vaya Sheba, hoy estás muy guapa, que bien te sienta el uniforme. Uy, muchas gracias. Ay Dios, que mi admirador secreto es CJ. ¿Qué? Pues esto no puede seguir así, esta será la última misión que haga con vosotros, me voy a cambiar de unidad porque o si no aquí con CJ se va a aliar. Toma ya, al final ha colado. Con un testigo ciego y un sicario mudo, que le jodan a la mafia calabresa y a la madre que los parió. Menos mal que los chavales nos ayudaron, lo han hecho muy bien. Todo este montaje ha salido perfecto delante de los periodistas, nos hemos coronado. ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo ha ido con los italianos? Pues muy bien. Tened cuidado con lo que decís, los periodistas querían recoger el ambiente policial de la comisaría y les he dado permiso para poner cámaras y grabarlo todo. ¿Cómo que cámaras? ¿Las has podido recuperar? Sí, les he quitado todas las cintas de las cámaras a los periodistas, tres horas he estado con ellos bebiendo hasta que se han emborrachado. Así cuando se den cuenta de que no las tienen no sospecharán, pensarán que las han perdido mientras estaban borrachos. Vamos a echarlo a suertes, así no habrá discusiones. Podería te ha tocado. Yo creo que está erudoso, habría que medirlo con cinta métrica. No intentes escaquearte. Sheba es nuestra amiga ¿verdad? Pues te ha tocado a ti, vas y te declaras delante de ella, así se olvidará de CJ. Ya pero yo tengo novia formal. Desanfierro, pero formal. ¿Y si Sheba se ilusiona conmigo? Que yo no sé decir que no. ¿Cómo se va a ilusionar? Sheba se ha pillado con CJ porque es como todas las mujeres, por la erótica del poder. Tú eres un simple becario, no eres su tipo. Le dices que la carta anónima era tuya y luego improvisas, así se olvidará de CJ y seguiremos como siempre. ¿Qué pasa machote, todo el día currando y ahora aquí, a perforar a Bernarda? ¿No sabes llamar a la puerta? Lárgate. Se ha acabado la cerveza. Pues te vas a un bar, ¿verdad Juan? ¿Verdad que no? Bueno que haga lo que quiera, si se quiere ir que se vaya y si no que se quede. Anda Bernarda vente conmigo y deja a este idiota que yo sí sé darte lo que te gusta. Que te he dicho que no, largo de aquí, a beber a la calle. Venga pobedilla, ve a declararte. ¿Pero qué haces? Date la vuelta, que nos van a pillar. Yo lo de decirle a Sheba que soy su enamorado en este entorno no lo veo viable. Pero vamos a ver, date la vuelta y ve a hablar con Sheba. Venga que llevamos toda la mañana con esto. ¿Pero qué pasa? ¿Abortamos misión? Sheba, quiero que sepas que desde que llegué a esta comisaría tú has sido más que una compañera de trabajo, has sido una alegría, una ilusión diaria. El hombre que tenga la suerte de estar a tu lado será muy afortunado, porque eres un ángel. Yo te amo. Oh por Dios José Luis. Joder macho, lo ha abordado el tío, me ha llegado hasta a mí. Y claro, de ahí lo de la carta, la escribí yo. ¿Entonces no fue de CJ? No, pero yo entiendo que tú lo sientas lo mismo por mí, que yo sé que tú tienes más altas miras. El inspector es muy hombre, la erótica del poder es la erótica del poder. Cúbreme José Luis. Que te quede. Sospechoso a la vista, lo tenemos ahí. Policía, quieto. ¿A dónde crees que vas? Quedas detenido. Vamos Bernarda, deja de fingir, si tú aún sigues coladita por mí, ¿a dónde vas tú con ese panoli? Además tú y yo tenemos un niño que sacar adelante. ¿Ahora te cuerdas de tu hijo? Venga ya no te hagas la estrecha, sabes que soy el único que te da lo que a ti te gusta. Que no joder. Anda ven aquí. Que me dejes de una puta vez. Bueno ya está bien. ¿Vienes aquí a borronear y encima la ofendes? ¿Pero qué dices tú? Pues que Bernarda es mucha mujer para ti imbécil, y mientras tú estás todos los días haciendo el idiota ella se parte los cuernos para sacar a tu hijo adelante. ¿Ah sí? Y si tuvieras la mitad de los cojones que tiene ella y un poquito de dignidad le pedirías perdón y te irías por esa puerta. ¿Y si no qué, me vas a echar tú? Pues depende de ti. Uy qué valiente, cómo se nota que llevas pistola, así es muy fácil. Ni pistola ni mierda, a mí no me hace falta, uno pa' uno sin camisa. A ver quién es el valiente. Mejor me voy, que o si no me caliento y no quiero problemas con el juez, que estoy de permiso. Muchas gracias Juan, lo has echado pero bien. Yo soy muy pacífico pero todo tiene un límite, además te debía una. Pero no me vayas a comparar lo de tu madre con la decisión a la perpintería de Manolo. Ya van dos veces que hemos hecho de novios tú y yo, tiene guasa la cosa. Sí porque tú y yo como pareja es como que no pebamos ni con cola ¿verdad? Claro somos como el agua y el aceite, que nunca se mezclan. Bueno, yo me voy a la comisaría, hasta luego Bernarda. Hasta luego Juan. Bueno ha sido un placer tenerles aquí. Lo mismo digo. Joder, no entiendo qué se le pasó a Sara por la cabeza cuando pensó en hacer esas fotos. Oye Leon te apetece que vayamos a tomar un... CJ te lo puedo explicar. ¿Cuándo cojones le has hecho la foto a mi hija? Yo no le he hecho ninguna foto a la niña. Esto es repugnante. Tiene 17 años. La foto se le hizo una empresa para una campaña de ropa interior. ¿Y la dedicatoria? ¿También la puso la empresa? No. Joder CJ yo le dije a la niña que no se hiciera esas fotos, hasta hablé con la maldita empresa, me tienes que creer. ¿Y cuándo quieres que te crea? ¿Ahora? ¿Mañana? ¿La próxima vez que Sara esté contigo? ¿O cuando me dices que tenemos un caso de la mafia calabresa? ¿Cuándo coño quieres que te crea? A lo mejor no te he dicho la verdad en todo, pero hay algo en lo que no te mentiría nunca. No ha habido, no hay, y no habrá nada nunca empresar a yo. No me vale. ¿No te vale? No. Pues nada, lo mejor será que me vaya. Me voy de los santos, pediré el traslado y acabamos con esto. El comisario quiere hablar con nosotros, vamos a su despacho. En primer lugar, ¿quién es y qué hacía en los calabozos de esta comisaría Enrique Giraldez, mudo de nacimiento, bajo el nombre de Luigi Prevoloni? Y en segundo lugar, ¿quién coño es Máximo Pellegrini? Verá don Lorenzo, todo lo que hemos hecho ha sido por dejar una buena imagen del cuerpo de policía, cuando se lo cuente se va a reír. Estoy ansioso. Todo fue por los periodistas, que vimos el vídeo que hicieron sobre la policía de otros países y eran tan buenos que parecían sacados de una película. Esos tíos venían aquí a ridiculizarnos, así que como no teníamos caso pues tuvimos que improvisar. ¿Cómo que improvisar? Que nos inventamos uno. Una cosa resultona, la mafia calabresa. El sospechoso, el testigo, el cadáver... ¿El sospechoso? No, el cadáver, el sospechoso era el mudo, es que el ciego prefería hacer de testigo, cosas de chavales. ¿Pero como que el ciego? Bueno ciego, ciego tampoco, tenía un poquito mal la vista. Vamos a ver, Johnson, ¿tú no dices nada? CJ no sabía nada, lo hicimos a sus espaldas. Pero bueno, los italianos se han ido impresionados, seguro que le llaman desde Italia para felicitarle por el caso. Lo lamento. Lo lamento mucho don Lorenzo, lo único que puedo decir es que los tres estamos muy arrepentidos. Anda, fuera de aquí. Oye Sheba, ¿estás bien? Mira José Luis, yo no debería decirte esto. Yo siento una admiración muy grande por CJ, ¿tú lo entiendes verdad? Claro, el inspector es un gran hombre. Sí, por eso quiero que lo sepas, para no engañarte. Pero lo que me dijiste antes me ha abierto una puerta. Y bueno, podríamos intentarlo. ¿Qué? Que mi respuesta es sí, que creo que puedo llegar a quererte. ¿Qué, quererme? Que sí tonto, que si quieres pues podemos salir juntos. ¿Quieres que vayamos mañana al cine? A las nueve. Vale. Papá, ¿qué haces aquí? Tengo que hablar contigo. ¿Estás enfadado conmigo? ¿Enfadado? No. Estoy decepcionado. Te has hecho unas fotos en bragas, has falsificado mi firma y me has engañado a mí y a tu madre. Pero solo quería ayudaros, me pagaban muy bien. Pero Leon te dijo que no lo hicieras. Pero Leon no es mi padre. Ya, no es tu padre. ¿Pero qué es, tu novio? Porque esto es lo que parece. Para Leon con mucho amor. ¿Qué está pasando aquí Sara? Nada. Le envié la foto y la nota para que viese que no soy una niña. Si no fueras una niña pensarías las consecuencias de tus actos. ¿Qué consecuencias? ¿Me vas a castigar? No, voy a perder a uno de mis mejores amigos, ¿te vale con eso? ¿Qué? Que Leon se va, de la comisaría y de los santos, y al parecer es por nada. ¿Pero cómo se va a ir, si no ha hecho nada, he sido yo, no puedes dejar que se vaya. Él es un adulto, y toma sus decisiones. Si cree que tiene que irse es porque tiene que irse. Papá lo siento mucho. Prométeme que nunca más volverás a hacer algo así. Te lo prometo. Leon, ¿estás bien? Sí, perfectamente. ¿Qué te pasa? Nada, que me voy, me muro de la ciudad, problemas personales. Oh vaya, no lo sabía. Siento mucho que te vayas. Yo siento que te casaras conmigo, elegiste al peor. No, tú nunca fuiste el peor. Anda, vamos adentro. No, tú nunca fuiste el peor.